¿Qué significa estar casado bajo el punto de vista de Dios? O sea, ¿qué pensaba Dios cuando Dios diseñó o construyó el matrimonio para nosotros? Y yo quiero que miremos detenidamente lo que la Escritura nos enseña, porque a veces leemos la Escritura pero la pasamos por alto. Y veamos algo que es muy importante. El matrimonio es la única institución que Dios creó antes que el hombre cayera en pecado. Y eso es muy curioso, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios lo sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que Adán y Eva iban a fracasar y que vendría todo un camino doloroso destino de ahí en adelante. Pero lo interesante es que él había podido establecer muchas otras cosas antes de que el hombre cayera. Pero la única institución que Dios realmente estableció y bendijo y le dio todo su interés fue un matrimonio. Dios creó al hombre, luego creó a la mujer de una de sus costillas, los invitó, los presentó y los unió en matrimonio. Y le da las famosas palabras, la famosa frase que tanto repetimos los pastores a la hora de casar, de hacer la ceremonia de matrimonio a alguna pareja. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿no le parece extraordinario que antes de que viniera el pecado, antes de que viniera el mal sobre la humanidad, antes de que entrara la muerte sobre la humanidad, Dios estaba pensando en un matrimonio? Dios, para Dios, él sabía, digámoslo así, que tenía poco tiempo y dijo, lo que voy a construir, lo que voy a dejar para como legado de aquí en adelante, es un matrimonio, eso es lo que voy a dejar establecido para la posteridad. Y creo que me entiendan, el reino de Israel es bonito, es glorioso, la iglesia es maravillosa, pero aún la iglesia, dice la Biblia, que tiene una semejanza con el matrimonio, y lo vamos a leer más adelante. Entonces, lo primero que yo debo de entender es que el matrimonio no es el resultado, el fruto de la interacción de hombres con mujeres a través de la historia. De que el matrimonio no es sencillamente la atracción que existe entre dos sexos y entonces nos unimos y decidimos casarnos, que no es el producto de la evolución de las relaciones entre hombres y mujeres, no, el matrimonio es un diseño de Dios, es una idea de Dios, es un plan de Dios. Y este libro de Malaquías hace referencia a esas palabras de una manera tan bonita porque él va como al origen de las cosas. Y él dice, el verso 15, que es el que yo quiero que ustedes tanto mención les haga. Dijo, no hizo el uno, y cuando dice no hizo el uno, ¿a qué se refiere? Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. Y allí es donde el profeta retoma esas palabras y dice, no hizo el uno, habiendo en Dios abundancia de espíritu, y pregunta, ¿y por qué uno? Y viene una respuesta, porque buscaba una descendencia para Dios. O sea que Dios dijo, yo quiero una descendencia, yo no simplemente quiero un Arán y una Eva, yo quiero una descendencia, quiero un linaje. Y esa descendencia va a ser algo especial, porque no será la descendencia de Adán y Eva, no será el linaje de Adán y Eva, será el linaje de Dios. Y es interesante que con el transcurrir de los años, de los tiempos y de la obra de Dios, nosotros hemos sido llamados ahora hijos de Dios. Así que nos encontramos con que Dios está buscando una descendencia para él. Por algo el salmista nos decía, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Así que la idea de construir una familia, y la idea de que ese matrimonio, y la idea de que ese matrimonio tengan hijos, es una idea de Dios. No es simplemente el impulso de los deseos y las pasiones de los seres humanos. No, es que Dios tenía un plan, el matrimonio, lo debemos de entender de esa manera, el matrimonio es un plan de Dios, es una idea de Dios. Más allá de lo que los hombres o las mujeres deseemos o pensemos, el matrimonio es el plan de Dios para nosotros. Porque él busca una descendencia para él. Ahora miremos esto que es también muy importante y muy maravilloso. La falla está en aquellos que entran al matrimonio desolidadamente. ¿Por qué? Porque fracasan en cumplir las condiciones que Dios estableció para la construcción del matrimonio. El matrimonio es tan importante en el plan de Dios, que él hace una comparación en la carta a los Efesios entre matrimonio y la iglesia. La cual dice así, Efesios 5, 23 al 28. El esposo es la cabeza, el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y él es salvador y él es el salvador de ella. Por tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Esposos, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Así que cuando Dios quiso comparar su relación con la iglesia, recurrió al plan original que él tuvo cuando estableció la institución del matrimonio allá del huerto de Lidén. No había otra relación que se equiparara a lo que el Señor quería tener con su iglesia. El Señor, la única institución que encontró para hacer esta relación fue el matrimonio, fue una relación de un esposo con una esposa. El cuidado que se deben de tener el uno al otro, el amor que el esposo debe de tener por la esposa, el respeto que la esposa debe de tener hacia el esposo. Así que nos encontramos en este punto. Pero ahora veamos, ¿por qué nos casamos nosotros? Este fue el plan de Dios, Dios está buscando una descendencia para él. Pero ¿por qué nos casamos nosotros? Y aquí tenemos que entender que a veces nosotros nos casamos por las razones equivocadas. De pronto, atracción física, de pronto seguridad financiera, seguridad física, estabilidad emocional, compatibilidad sexual. Para liberarnos de los padres, para escapar de un hogar malo, porque tenemos una mala autoimagen, para buscar aprobación de la sociedad y pudiéramos continuar con una larga lista de razones equivocadas por las cuales nos casamos. Pero lo tremendo es que a veces nos casamos sin prepararnos para el matrimonio, sin prepararnos para realmente construir un hogar, construir una familia. Hay un pasaje de la escritura que a mí me llama poderosamente la atención y dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahora, aquí se dice que hay alguien que está buscando a otro. Así que a alguien busca y busca a quien? Busca a alguien con quien compartir la vida, con quien casarse. Pero mire lo interesante de los términos, el que haya esposa, no dice el que haya una doncella, no dice el que haya a cualquier mujer en la calle, dice el que haya una esposa. Y no está diciendo que vaya a buscar entre las mujeres casadas, lo que está diciendo es que el que haya una esposa, está diciendo busque hombres, busque, no una niña, no una adolescente, no una joven que aún no se ha preparado para enfrentar la vida. No busquen una persona que todavía no ha madurado, que todavía no ha crecido, que todavía no ha tenido una madurez para asumir la responsabilidad de un matrimonio, de un hogar. Sí, yo sé y conozco la historia de muchísimas personas que se casaron jovencita y no les ha ido mal y gracias a Dios por ello. Pero la verdad es que el matrimonio no es para novatos, no es para neófitos. De hecho la Biblia dice la mujer sabia edifica la casa y de los maridos dicen maridos vivir con ella sabiamente. Así que por estos dos pasajes podríamos decir el matrimonio es para personas sabias, no para personas neófitas. No para dos muchachos que se atraen, que se sienten atraídos sexualmente y que no aguantan sus impulsos y de pronto no sienten cómo parar y mejor es que nos casemos antes de seguir quemándonos. No, Dios dice quieres construir un matrimonio, quieres construir una familia, no cometas locuras. Entonces, espérate, primero aprende a ser sabio para que aprendas a tratar a la persona con la cual te vas a casar. Y creo que esto es algo que debemos de entender porque construir un matrimonio no es simplemente ir a la notaría y casarnos ante un notario. No, construir un matrimonio no es simplemente venir a un altar para pedir la bendición del pastor y de la iglesia y de Dios. No, construir un matrimonio requiere mucho más que eso. Todo lo que nos hemos casado hemos tenido como ese despertar en cierta manera a la realidad después de nos casamos. Y nos dimos cuenta, Dios mío, ¿qué hicimos? ¿De verdad me casé? Porque es que hasta que uno no viva con la otra persona, no se da cuenta las implicaciones que tiene este de construir un matrimonio. Así que yo te quiero invitar a todos los jóvenes, todas las señoritas, en su casa que tienen a su papá, a su mamá. No salgan desaforados de la casa a buscar a ver con quién me voy a casar. No, quemen su tiempo en su casa. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de morir. Todo tiene tiempo. Así que no te desesperes por hacer las cosas antes de tiempo. Porque pudiera ser que no tengas la suficiente madurez y que no tengas el suficiente coraje para enfrentar la construcción de un matrimonio. Yo te invito, eres un joven, eres un adolescente, aprovecha a tu papá, aprovecha a tu mamá. Construye una sana relación con tus padres porque eso te va a ayudar muchísimo en la sana construcción de una relación matrimonial después. Prepárate, estudia, capacítate primero. Porque si empiezas muy temprano la relación, vas a darte cuenta que no pudiste adelantar la carrera que pensabas. Ni pudiste desarrollar los planes que un día soñaste. Porque te casaste y ahora los hijos y ahí se llegaron todos los planes y todos los sueños. Así que haz un alto en la vida y piensa un momento realmente qué voy a hacer con mi vida. Me voy a embarcar en esta aventura de construir un matrimonio de cualquier manera y a cualquier precio. O como dice la Biblia, todo hombre antes de construir una casa, primero se sienta y calcula los gastos a ver si tiene lo suficiente para empezar y terminar. Y me parece fabulosa esa expresión empezar y terminar y sobre el Señor Jesucristo. No sea que habiendo comenzado, luego no pueda terminar y la demás persona diga, mire, este hombre empezó una construcción y no pudo terminarla. ¿Cuántas parejas empezaron con muy buenos anhelos, empezaron con muy buenos sueños, empezaron con cantidad de cosas que soñaron y planearon y pensaron que iban a lograr? Pero no se prepararon, no hicieron bien los cálculos para ver si lograban empezar y lograban terminar. Yo creo que si tú piensas en construir un matrimonio, en construir una relación, tienes que pensar no solamente en cómo voy a empezar, sino cómo voy a terminar un día esa relación. Porque es lindo empezar, es bonito empezar, pero cuántas veces hemos visto los rostros de la desilusión, del dolor, de la angustia, de personas que soñaron una cosa, pero luego la realidad fue otra. Yo pensaba, pastor, es que yo creía, es que yo creí que las cosas iban a ser diferentes. Pero no es simplemente de construir castillo de naipe, es sentarnos, como dice la Biblia, y calcular cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar. Y eso es fundamental en lo que estamos haciendo, de construir una familia y un hogar para nuestro Dios. Antes de casarse, deberían tener la libertad de hacerse preguntas, ya sea de lo social, de lo espiritual, de lo físico, o de cualquier cosa que pudiera ser una parte del pasado, del uno y del otro. A mí me llama la atención de una manera muy bonita, cuando uno lee la escritura de Génesis, y dice la Biblia que estaban Adán y Eva desnudos, y no se avergonzaban. ¿Y eso qué significa? No es tanto la desnudez de una ropa, no es tanto no tener literalmente un vestido físico, es desnudar el corazón, es desnudarnos emocional, espiritual, es desnudar el alma. Es abrir nuestra vida a la otra persona, para que esa persona por lo menos trate de saber con quién se va a casar. Porque a veces ocultamos tanto de nosotros, nos gusta guardar tanto la apariencia, nos hemos acostumbrado tanto a hacer carita feliz, para mostrar un rostro que realmente no es el sincero, no es el real, no es el verdadero. Y qué importante es que nosotros aprendamos a desnudarnos, si realmente queremos casarnos con una persona, si realmente queremos construir un matrimonio, si realmente queremos vivir una vida con otra persona, lo primero que tenemos que pensar es que realmente es hora de desnudarnos. Yo sé que a veces no es fácil, y si la otra persona luego se arrepiente, y si lo que le digo hace que se desilusione, y me deje y no se quiera casar conmigo. Pues si eso ocurre, él se lo perdió. Pero qué bonito es uno saber que me estoy casando con una persona que me está diciendo, yo soy así. Esta soy yo, este soy yo, y no hay nada ocultos. Cuando yo tengo la oportunidad de editar las charlas prematrimoniales para algunos jóvenes que vienen y me dicen, pastor, me quiero casar. Yo le digo a los dos jóvenes, por favor, cada uno escriba los peores defectos de carácter que usted tiene. Y cada uno le invito para hacer una lista de más o menos los 10 peores defectos, los 10 peores cosas de su carácter, de su personalidad. Y cuando ya la han hecho, yo le digo, por favor, ahora usted se la va a leer a usted, y luego usted le va a leer a él. Y usted viene a veces la sorpresa, pero pastor, ¿por qué? Y yo le digo, porque usted debe de saber con quién se van a casar. Y cuando el uno lee la larga lista de errores, de defectos, de cosas que tiene en su vida, yo le digo a la persona con quien se va a casar, y le digo, mire, esa persona nunca va a cambiar. Y a veces se sorprende cuando yo le digo eso. Dice, no, pastor, pero el señor cambia. Yo le digo, ella nunca va a cambiar, y él nunca va a cambiar. Y soy hasta cruel a veces porque le digo, ¿usted de verdad se quiere casar con una persona que es así? Y a ella le digo, ¿usted de verdad se quiere casar con un hombre que es así? Y aunque les tragan saliva, a veces se incomoda, ay, pero pastor, no, Dios puede hacer algo. Yo le digo, no, no. Porque si no aprendemos a aceptar a la persona con quien me voy a casar, tal cual cual es ella, tal cual como ella es, sino que oculto cosas, escondo cosas, tapo cosas, entonces las personas nos vamos a casar con tremendos desconocidos. Yo he tenido muchas veces que escuchar a personas que han venido a mí como pastor y me han dicho, pero pastor, si yo hubiera sabido que ella era así, no me hubiera casado con ella. Y hombres que me dicen lo mismo, o mujeres que me dicen lo mismo, si yo hubiera sido, si yo hubiera conocido, que él era así, no me caso con él. Y yo le digo, entonces, ¿con quién te casaste? Con un desconocido. ¿No aprovechaste el tiempo de noviazgo para conocer a la otra persona? ¿No aprovechaste el tiempo de noviazgo para conocer cómo era la familia, cómo eran sus costumbres, cómo eran sus roles en su hogar? ¿Nunca te diste cuenta cómo esa hija trataba a su papá? ¿Nunca te diste cuenta cómo ese hijo trataba a su mamá? ¿Nunca abriste los ojos? ¿Nunca viste que hubo un momento en que levantó la voz lleno de ira y hasta trató de pegarte? ¿Nunca te diste cuenta que la otra persona de pronto un día casi que te insulta en la calle? Hubo señales, porque las hay. El tiempo de noviazgo, de alguna u otra manera, se prenden lucecitas, se prenden por acá señales de advertencia que nos dicen, cuidado, cuidado, cuidado. Pero a veces estamos tan apasionados, estamos tan apasionados que cerramos los ojos y no nos damos cuenta de la realidad de la otra persona. Y yo quiero decirle, unir dos vidas es el reto más grande que Dios se propuso en las relaciones de los seres humanos. Hacer que dos personas lleguen a ser una sola es un reto, es una cosa impresionante porque cada uno se levantó en un hogar diferente. Cada uno tiene costumbres, cada uno tiene génesis diferentes, cada uno tiene carácter diferente, personalidad diferente, sueños distintos, cada uno tiene ideales diferentes. Y lograr que esas dos personas se unan es todo un proceso. Y precisamente, estas charlas que queremos tener a la distancia es para de alguna manera poderles aportar, poderles ayudar a construir a nuestros jóvenes y ayudar en cierta manera a reparar a los que ya estamos acá adentro. Porque tenemos que entender que esto de construir un matrimonio no es simplemente juguemos a papá y a mamá, quítate la ropa, me quito la ropa y vamos a jugar a papá y a mamá. No, esto no es jugar a papá y a mamá. Esto es entender que dos personas deben de saber por qué van a dejar de ser yo, de ser ella. Y van a unirse para ser un nosotros. ¿Por qué ella va a tener que renunciar a su ego y él va a tener que renunciar a su ego para llegar a construir algo completamente nuevo, completamente distinto? Un nosotros. Nosotros normalmente hablamos es que a mí me gusta, es que yo quiero, es que yo deseo, es que yo planeo, es que yo pienso, es que a mí me gustan las cosas así. Pero cuando tomamos la decisión de casarnos, eso debe morir. Y ya no puedo pensar para mí solo, ya no puedo creer que voy a buscar las cosas en mi gusto, en mis ideales personales. Tengo que entender que voy a tener que construir algo completamente distinto, completamente diferente. Y miren lo tremendo. Hay una obligación de por vida del uno para el otro. La Biblia dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es una institución ordenada para que los hombres y las mujeres se unan en una relación física, emocional, espiritual y que tengan privilegios para traer niños a este mundo. Y yo quiero decirle, no hay una relación tan profunda ni tan sagrada como la relación de matrimonio. La relación de matrimonio, un esposo con una esposa, sobrepasa la relación de padres e hijos. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y la mujer, por ende, dejará ella también a su madre y a su padre y se unirá a su esposo. Así que la relación de matrimonio es más fuerte que cualquier otra relación. Ya sea relación entre hermano, ya sea relación entre primo, ya sea relación entre nietos y abuelos, ya sea relación entre padres e hijos. Todas las otras relaciones son secundarias. Hay una relación que va a primar sobre todas porque es una relación en la cual las dos personas deciden unirse, soltar cosas, soltar aquí y soltar allá. Renunciar a lo que se tiene aquí, renunciar a lo que se tiene allá para unirnos por el resto de la vida. Yo amé mucho a mi madre. Para mí fue una mujer excepcional de un valor muy grande pero hoy he vivido más años con mi esposa que lo que he vivido con mi madre. Y sé que mi mamá me ayudó en la formación para entender que algún día yo tenía que abandonar la casa, tenía que dejarla a ella, tenía que salir del hogar y construir un hogar diferente. Y creo que eso es muy importante que cada uno de nosotros entendamos en el proceso de construir un hogar requerimos entender que habrá muchas cosas que yo tenga que soltar. si queremos llegar a ser uno como Dios planea, si queremos llegar a ser uno como es el deseo de Dios, tendremos que soltar muchas cosas, desprendernos de muchas cosas, que es que a mí me gusta así, que es que en mi casa siempre lo hicieron así, que es que yo quería esto de esta manera. Tenemos que soltarlas y entender que tenemos que aprender a unirnos y acoplarnos con otra persona y eso es todo un proceso, pero para que eso se dé tenemos que aprender a desnudarnos, a decir con esta persona ya que te vas a casar, con este hombre es que te vas a casar, con esa mujer es la que me voy a casar y no tener cosas ocultas ni secretas. Ahora, si piensas que lo que le reveles a la otra persona no va a ser capaz de ser madura en procesar lo que le vas a decir, entonces no es la persona indicada para que te cases. No es la persona correcta porque no puede haber secretos en uno mismo, no tiene sentido, no tiene lógica. Si voy a hacer una sola vida con la persona con la cual no voy a casar, entonces ¿cómo voy a tener secretos para mí mismo? No, Dios quiere que seamos transparentes, que nos veamos como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros valores, con nuestros fracasos, pero que nosotros podamos decir así somos, si me aceptas así, si quieres vivir con esta persona hasta el fin de los tiempos, está bien, entonces vamos a hacerlo, pero si no me aceptas como soy, si no quieres casarte con la persona tal cual soy, entonces mejor no lo hagamos. Y creo que es muy bonito la sinceridad, la transparencia, la honestidad en las relaciones. no hay nada más bonito que uno ser transparente y limpio a la hora de construir un matrimonio, un hogar, una relación. Vamos a dejar por hoy aquí, pero continuaremos con la ayuda del Señor más adelante con esta hermosa enseñanza cuando Dios nos dé otra vez la oportunidad de tener un culto de familia. Así que te invito, no te lo pierdas, que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Señor Jesucristo que alamamos en esta hora, invocamos amado Señor tu santo nombre y te damos gracias amado Señor por la oportunidad que nos has dado de tener esta hermosa charla de familia amado Señor. Gracias Padre Celestial en este día por este momento amado Señor que nos permites estudiar acerca de ese plan bonito maravilloso que tú tienes. Porque la idea de tener matrimonios, la idea de tener hogares no es de una de unos hombres allá en el Senado de un país, no resultó de las academias de escuelas de derechos, de leyes en una universidad. La idea del matrimonio es de Dios, es tuya Señor Jesucristo y por eso amado Señor Dios este plan funciona, el matrimonio funciona, la familia funciona porque es tu idea, no es la idea de un hombre, es tu plan, no es el plan de los hombres, es tu sueño mucho más allá que sea el sueño de nosotros. Dios les bendiga.